¿Cuánto tiempo creen que le queda a Cristiano Ronaldo como futbolista profesional? Sin duda, cada vez es menos y cada minuto cuenta, pero parece que estamos muy cerca de ver cómo se acaba la era Messi-Ronaldo. Durante la Semana de la Moda en París, Georgina Rodríguez estuvo desfilando con una camiseta de Cristiano, como ya te habíamos contado, pero ahora se filtró un video donde se ve a la esposa del bicho hablando con una amiga. Un año o tal vez dos, eso es lo que le queda al bicho, al menos según la esposa del comandante. A sus 40 o 41 años daría fin a su carrera y nosotros, bueno, nos falta ver cuánto le quedaría a Messi en activo para saber que terminó una era. El derbi de Manchester, no, esta imagen no, ahora sí. El derbi de Manchester lo arrancaba ganando el United con un golazo de Rashford, pero con doblete de Foden al 56 y 80, más otro tanto de Haaland al 91, el City remontó. Phil ya lleva 18 goles y 10 asistencias en 40 encuentros con el Manchester City en la temporada y promedio de contribución directa de gol cada partido y medio. Marcó en Premier League, FA Cup, Champions y Mundial de Clubes. Y ya es la campaña en la que ha anotado más tantos en toda su carrera. Además, Foden tiene 6 goles contra el Manchester United en las últimas dos temporadas, que es la mayor cantidad de cualquier jugador. Para que se hagan una idea, los jugadores del City que más goles le han hecho al United son el Kun Agüero con 8 y Haaland y Foden, que ambos llegaron a 6 tantos cada uno después del partido. Por primera vez en 144 encuentros de Premier League, el Manchester United perdió a pesar de ir ganando en el descanso. Y los de Ten Hag no ganan en el Etihad Stadium desde marzo del 2021. Señores, gente de cracks, acaba de terminar el partido del derbi de Manchester. El Manchester City lo ganó 3 a 1. Espectacular partido que hemos vivido. Fue un dominio absoluto del equipo de Pepe Guardiola, 3 a 1. Los últimos 7 clásicos que ustedes se den cuenta, 6 ganó el City, muchachos. Y obviamente el United que está cayendo, que está cada vez más lejos de puestos de Champions. Y esperemos, veremos el equipo de Ten Hag, si esta derrota hace que se vaya Ten Hag o que continúe siendo, quiero que nos vea en los comentarios. Gracias por todo el aguante. Un saludo acá desde Inglaterra. Para todos los amigos de Crack, yo soy la Cobra, un feliz seguidor y más de toda la banda de Cracks. Ahora son de para todos. En Alemania, el Bayer Leverkusen ganó 2 a 0 al Colonia. Y ahora, a falta de 10 jornadas, le sacan 10 puntos al Bayern Múnich que va de segundo en la tabla. Así que con 7 victorias más, serían campeones. El Leverkusen de Xavi Alonso ha ganado 33 de sus primeros 50 partidos de Bundesliga como entrenador. Y solo Hansi Flick y Pep Guardiola han logrado registrar más victorias en sus primeros 50 partidos en la competición. Mientras que en España, el Atlético de Madrid le ganó 2 a 1 al Betis. Los colchoneros van cuartos con 55 puntos. Uno de los escándalos más grandes en los últimos tiempos. Así calificaron los dirigentes del Real Madrid el polémico minuto final en Mestalla. Bellingham fue expulsado y tendrá una suspensión mínima de dos juegos. Y aunque el comité disciplinario anunciará la sanción oficial este miércoles, el diario AS dice que el Real Madrid planea apelarlo. En el acta final del partido, Gil Manzano dijo que expulsó a Jude porque dijo It's a fucking goal, que fue lo mismo que dijo ayer Ancelotti. Bellingham no fue el único que terminó caliente. La cadena SER reporta que hubo gran molestia en los túneles después del partido, con Vinicius, Rüdiger y Ceballos siendo los más involucrados. Schoemení, por ejemplo, rompió el tablero de entrevistas de la televisión, según reportan distintos medios en España. El comité técnico de árbitros calificó el error de Gil Manzano como muy grave y se espera que esté un tiempo fuera del arbitraje. En la grada se volvieron a ver actos racistas contra Vinicius y la liga investiga después de que un niño llamó mono al brasileño. También se hizo viral este video de cómo aficionados del Valencia intimidaron a un niño en la grada por llevar una bandera del Madrid. ¿Ustedes qué opinan de todo esto, cracks? Y para despedirnos, chequen esta increíble escena que se hizo viral en redes. El Darmstadt de Alemania perdió 6 a 0 de local, va último en la Bundesliga y un ultra bajó a la cancha para reclamarle a los jugadores. ¿Qué les parece? Eso fue todo por el video del día de hoy, cracks. Recuerden, más adelante tendremos otro video con más información. No olviden suscribirse y sigan todas las redes sociales. Yo soy Iraíz y nos vemos muy, muy pronto.